¿Te has preguntado alguna vez por qué es importante entender los costos dentro de una organización? El estudio de la contabilidad de costos es la mejor inversión que puede realizar un gerente dentro de su empresa, pues a través de una adecuada planificación y control de estos se puede garantizar el éxito de toda organización. Por otro lado, los costos ayudan a los gerentes a tomar mejores decisiones a través del uso y manejo adecuado de los mismos en productos, servicios e incluso clientes. Bienvenidos al módulo de gestión estratégica de costos. A lo largo de estas cuatro semanas desarrollaremos temas relacionados al manejo de costos en una empresa de servicios y específicamente dentro de una institución educativa. Esta asignatura se enfoca en revisar temas relacionados al marco conceptual y práctico que permitirá clasificar los costos específicos en organizaciones. Además, se analizará el sistema de costos basados en actividades y finalmente, varios métodos para establecer precios de productos y servicios dentro de una institución educativa. Al finalizar la asignatura, se espera que el estudiante esté en la capacidad de 1. Estimar los diferentes costos de una institución para la toma de decisiones gerenciales en el ámbito educativo. 2. Combinar estrategias de precios mediante la aplicación de métodos de costeo de productos y servicios educativos. 3. Evaluar el sistema de costos basados en actividades al asignar costos a los productos y servicios en la organización educativa. Te invito a continuar con este curso que aportará en tu formación profesional brindándote herramientas útiles en el diseño de planes de gestión y optimización de recursos. Además, te permitirá desarrollar habilidades con ética profesional y responsabilidad social orientadas al desarrollo de proyectos educativos innovadores e inclusivos. ¡Bienvenido!